La directora provincial Duarte del Ministerio de la Mujer, Elvania Peña, mostró su desacuerdo con el proyecto de ley sometido por el legislador Félix Bautista, que según la funcionaria, pretende quitarle funciones a la entidad que representa. Realmente no sabemos a raíz de que él presenta esto como anteproyecto para quitarle la función del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer fue creado bajo la ley 86-9 después de muchas luchas, de muchas lágrimas, de muchas luchas encabezadas por doña Gladys Gutiérrez, por otras mujeres, Ibelice Prade Pérez y un grupo de mujeres feministas. Como también Magali Pinela, que lucharon por los derechos de la mujer. Y el Ministerio de la Mujer es el organismo rector de políticas en favor de la mujer. Peña además destacó la función del Ministerio que beneficia a las féminas, por lo que califica de aberración el referido proyecto de ley. Es decir, que esto sería una aberración. Realmente yo entiendo que ni la sociedad civil ni las demás organizaciones y agencias que apoyan al Ministerio de la Mujer van a darle visto bueno y que esto se quedará como un proyecto más de hombres en contra de los derechos de la mujer. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.